¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Una línea solamente de la manito del Señor. Y esta es la palabra que nos ayuda. Su luz nos ayuda, nos lleva para el camino que corresponde cuando vamos perdidos. Nos consuela, nos dice que nos ama. Y veamos hoy día qué nos dice nuestro querido Isaías, ese profeta, que ya predecía todo lo que iba a estar y pasar con nuestro amado Señor. Y en Isaías 55, 3 nos dice, presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, seré fiel a mi amor por David. Palabra de Dios. Presten atención, por favor, una campanita. Aquí tenemos nuestra conciencia. No la podemos tapar, hermanos queridos, la queremos votar. Pero ahí hay una campanita que está, ojo, ojo, pim, 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 cuando vamos por caminos que no corresponden. Yo siempre digo, me habrán escuchado ustedes muchas veces, que si nosotros le hiciéramos caso a esa campanita de mi conciencia, cuando me dice que no, como le hacemos caso al cinturón de seguridad de los autos. Nos subimos al auto y no se pone el cinturón y empieza a pi, 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 hasta que te lo pones. Y uno empieza a pi, 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 ah, ya apuramos, dejamos todo. Ay, qué alivio, se cayó. Todo, nada, siguió gritando porque cumplí la orden, cumplí lo que tenía que hacer. Porque por seguridad, nada más que por eso. Por lo tanto, esa campanita que suena en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, es por nuestro bien, por nuestra salvación eterna. Así que, hermanitos, hagámosle ese caso. Y como decía la palabra, pongamos atención, escúchenme y viviremos en la vida verdadera. No en una vida, ay, así que, ay, total, nos comen los gusanos y se va a acabar la vida. No, sabemos que no, que estamos de paso. Y nosotros, al venir a buscarnos al Señor, vamos a la vida eterna. No quedamos ahí porque no, lógico, uno se ve la frente a la muerte y yo creo que ahí termino comiéndome los gusanos y eso es todo. Lógicamente que no quiero que nadie mío pase por eso. Pero si yo sé que la vida es eterna y que el Señor está arriba esperándonos y gozando eternamente con Él, cuando venga a buscar un ser querido yo, la pena humana de no tocarlo, pero la alegría y la dicha de que esa persona ya está conmigo. Y sellaré con ustedes una alianza perpetua y seré fiel. Creamos las promesas, creamos las promesas, hermanitos queridos, seamos fiel. Como todos los días, digámosle, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra y a tu voluntad. Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los valles, que me digan los ángeles y los santos. Donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos, yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo, yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan las montañas, los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Que me digan las guayas. Que me digan las guayas. Gracias.